If you latino right now, stand up SDK STK Tonight we coming up Middle Sky Middle Sky, what's up girl Northern Nego Game Star Game Star, Big Nero Big Nero Come on, come on Whoa, whoa Whoa, whoa Boricua, morena Dominicano, rumbiano Boricua, morena Dominicano, rumbiano You see the people they want They want reggaeton They want reggaeton Esto es lo que quieren Toma reggaeton Toma reggaeton You see a more key, más tori, más tori Hay un whisky, kim keng Fue la body, shawing, slap No tori, missing keng Son de buena estrella cuando cantan lo que dicen Una nalgada en el culo, ella grita Así que por y go, las récordes son Unas y por ángulos Usamos Juan, bailamos Soy el campo, Santiago, tabaco y ron Allá en Puerto Rico, con pa' carne y ron Son de grinchas, son de grinones Toma reggaeton Remix, we take on on it Esto es un banco con chindi, con on it, on it Un reggaeton con guest en ambiente ¡Dominicano, brinano! ¡Sólo! ¡Oh! 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 Americano, eh, piano, boricua, eh, morena, eh, americano, eh, piano, eh, chenicano. Los reconociendo pa' que vendan como pan caliente y no se me duele la pena que ya que te sirve ir a comprar, venda'le la muerte y escuta' la conchicha donde no la encuentre. Dios ayuda, pero si no tira' la tuya, la jaula está segura, va a doce' las cabullas. Se afecta' la cosajita, especialmente de visita, que no llega' tu viejita. La muerte corre, se sufre el doble, no llega' el sol y siempre pasa' coja' oble' el paribolet. Si investigar no puede creerlo, que yo soy vegetariano, no paso el celdo, oye. Si investigar no puede creerlo, que yo soy vegetariano, no paso el celdo, oye. Si no sabía quién lo dijo yo, sabía quién lo mencionó, eh. Oh, 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 oh. Moriqua morena Mauricio Avengers Uh, oh, 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 oh Emiliano quê me cãang Venga' a ver lo que tengo yo para ti, lo siento que sin ti no puedo vivir. Ay, mami 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 Oye mi canto, mira como un nudo linda yo le canto Mira hasta el norte a mi hermano yo le mando un alto Boricua, morena, dominicano, lumbiano Boricua, morena, dominicano, lumbiano Oye mi canto, mira como un nudo linda yo le mando un nudo linda yo le mando un estas Oye mi canto Oye mi canto